Hola, buenas tardes. Vamos a intentar cumplir el horario. Son las 5 y 10. A las 7 está prevista la clausura. En la tarde nos toca poner, como se ha visto hasta ahora, la mirada en la práctica, en lo aplicado. Y la mesa de ahora precisamente es un ejemplo de aplicado. Esta mañana veíamos las dificultades que tenían desde los aspectos legales, los financieros. A mí me gustaría empezar con esa forma de eslogan. A pesar de todo es posible. Y es tan posible que aquí tenemos 5 entidades exitosas. Y decir exitosas es decir que están vivas, que están funcionando y que a pesar de la cantidad de eres con las que nos despertamos todos los días, a pesar de los augurios y a pesar de la situación económica general que tenemos, pues aquí tenemos 5 ejemplos de emprendimiento social que están funcionando. Voy a presentarlo a los integrantes de la mesa, pero antes un pequeño problema que nos ha surgido. A mi derecha, las dos representantes, tanto de Esclat como de Alana, se van a tener que ausentar antes de que acabemos la mesa. Por tanto, empezarán ellas y haremos, si alguien tiene alguna pregunta que hacerles, y luego seguiremos con los otros tres integrantes. De acuerdo, pues de derecha a izquierda, Lola de la Fuente, que es responsable de proyectos y relación con instituciones públicas de Esclat, una entidad no lucrativa de utilidad pública, gestora centros de personas con discapacidad, ha recibido diferentes premios y reconocimientos. Nos contará ella con más detalle. A su lado está Virginia, Virginia Sánchez, que está representando a la Asociación Alana, de la que es socia fundadora, y nace con la vocación de promover la igualdad y luchar contra la excursión social. También ha recibido distintos galardones. A mi izquierda, José María del Toro, representante, gerente y director general de Sercoval, que es un grupo de empresas de economía social sin ánimo de lucro, gestiona recursos sociosanitarios y limpieza. El siguiente cartel pone Inmanol, pero en realidad es José Inmanol Gorriarán, que está ahí, que lo tenemos en primera fila, que es el responsable de planta de Coopera, pero será José Vicente Giner, quien nos hará la exposición del grupo Coopera, que es un grupo de cooperativas, de iniciativa social y empresas de inserción participado por Cáritas. Y en el córner, al final, Albert Forcadés, director de Coopermercat, puede ser responsable, algo así, algo parecido, ¿no? Lo dirás mejor tú luego, seguro. Responsable de expansión internacional de un grupo de cooperativas, siete cooperativas que tengo yo por aquí, nos lo explicará él luego también con más detalle. Pues, sin más tiempo, porque no tenemos, por favor, Lola, Esclata, adelante. Bien. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Especialmente, muchas gracias a la Universidad de Valencia, a Gustavo y a José María Santos de Ibercaja, por invitarnos a participar. Realmente, yo estoy encantada de haber venido esta mañana, porque he aprendido muchísimo durante el día de hoy. Es una jornada que me parece muy interesante. Creo que es una cosa a replicar, como se ha dicho también, en diferentes territorios y que vayamos mostrando, pues, un poco, la cantidad de conocimientos, de experiencias y de talento que ya estamos acumulando desde la economía social. Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad ahora de explicaros a todos vosotros nuestro proyecto y nuestra experiencia. La asociación Esclata existe ya desde hace 37 años, o sea que es de las empresas y entidades que duran, porque ahora es difícil que una entidad dure más de cinco años, 15, 20, cuando ya son 37, es que, bueno, la cosa empieza a ser un poco estable. Y un poco la clave de esta duración es porque yo creo que para durar hay que seguir reinventándose cada día. Este es el secreto de poder estar al pie del cañón cada día. La nuestra misión es la atención a las personas con pluridiscapacidad y parálisis cerebral. Es decir, que estamos hablando de personas con una gran discapacidad que necesitan apoyo generalizado para las actividades, para su día a día, para su autonomía personal. Por tanto, es un colectivo específico dentro de lo que es la persona con discapacidad. Os voy a poner un pequeño vídeo, dura dos minutos, para que veáis un poquito todos los centros que tenemos en nuestro campo de actuación. Está en catalán, pero sé que lo entendéis, creo. ¡Gracias! 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 Y sobre todo innovando y aportando valor. Nosotros nacimos, la Asociación Nación en el año de 1977. Y un poco lo que tenemos en el horizonte es, bueno, es qué visión tenemos, cómo enfocamos estos próximos años. Desde el año 77 hasta ahora hemos ido creando todos estos diferentes servicios. Bueno, intentamos ser una entidad referente dentro de Barcelona, dentro de Cataluña, en cuanto a la atención del colectivo de personas con las cuales estamos trabajando. ¿Por qué queremos ser referentes? Por nuestra profesionalización, por nuestra motivación. Creemos que todos tenemos que tener motivos y razones para hacer las cosas y esto es lo que nos hace cada día enfrentarnos a nuestro trabajo con ilusión y con reto, con ganas de hacer las cosas bien. Es muy importante. Y, por tanto, estos equipos de profesionales han de estar muy vinculados al proyecto y aquí es donde nosotros creemos que hacemos una apuesta importante desde la entidad. Bueno, ofreciendo servicios orientados a las personas, diversificándolos, intentando llegar a todas estas necesidades y promoviendo entornos inclusivos. Siempre creemos que hay que participar con todo el mundo. Entonces, aquí tenéis un poco la histórica de todo lo que sé, todos los centros y cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Una característica muy especial que nos define es que el Centro Especial de Empleo, que es Esclatec, tiene un departamento de investigación, desarrollo, innovación. Y ahora nosotros le ponemos la I, que aquí no está, pero la I de innovación la ponemos al cuadrado, porque decimos que es innovación e inclusión. Porque pensamos que desde la investigación también el sector social y, en este caso, el sector de las personas con discapacidad podemos aportar a la sociedad también en investigación. Y desde el Centro Esclatec y desde su equipo de investigación hemos aportado productos propios dentro del campo de las tecnologías de apoyo para las personas con discapacidad, dependencia y problemas de movilidad. Habéis visto los carritos de la compra con motor y es uno de nuestros proyectos propios, pero hay bastantes cosas más. Y ahora estamos muy metidos en el mundo de las apps y de los móviles y de controlar las sillas de ruedas con el móvil. Y también en temas de comunicación con las tablets, de que los pictogramas se traduzcan a palabras, las palabras a pictogramas, para que la gente se pueda comunicar, utilice el idioma o el lenguaje aumentativo de la comunicación que sea o alternativo. O sea, que facilitar la inclusión gracias a la tecnología, poner la tecnología para hacer la vida más fácil de todo el mundo. Creemos que esto contribuye a la inclusión definitivamente y esta creemos que es una apuesta importante. En las residencias Clan Marina, que se creó en el año 2011, también creemos que es un edificio singular, es un edificio muy innovador, porque realmente los usuarios que viven allí pueden controlar su entorno con sistemas domóticos y con sistemas también de telefonía móvil. Y después tenemos también un sistema de lavandería diseñado también en Esclatec, en el Departamento de Investigación, para el control de la lavandería. De manera que todas las piezas de ropa, todas las prendas de ropa, tienen un chip que dice de quién es esta ropa, en qué habitación duerme este usuario, qué tipo de pieza es, si es una camiseta, si es unos pantalones e incluso cuántos lavados tiene. O sea, registra todo y esto cuando se lava sale de la secadora y entonces en el panel, que tenemos como una mesa muy grande, hay como un lector, se pasa la pieza, la prenda de ropa por encima del lector y automáticamente en la pantalla del ordenador ya sale el nombre de la persona, la habitación y todo. Y en las estanterías que tenemos, esto José María lo ha visto, en las estanterías que tenemos hay unas cubetas para cada usuario y entonces se enciende un LED de la habitación de la cubeta correspondiente de ese usuario, con lo cual la pieza que tú tienes ya la pones en la cubeta correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este sistema, en el caso nuestro de Esclat Marina, lo lleva una persona con enfermedad mental y no tiene ningún problema. Entonces, una persona con alguna discapacidad puede hacerse cargo de una lavandería de 47 usuarios y de la ropa de los 47 usuarios, con un sistema que es muy intuitivo, que es muy fácil y que le ayuda. Con lo cual, la integración laboral de una persona con dificultad la hemos conseguido porque hemos hecho una apuesta tecnológica para que le sea fácil. Simplemente es buscar la manera de que la vida sea más fácil para todos. Bueno, os pongo alguna foto de dispositivos, pulsadores y alguna cosa que tenemos. A ver, ¿cómo hacemos las cosas un poco para que esto siga adelante, la financiación? Para nosotros es muy importante, ¿no? Cuando tienes que hacer una apuesta por hacer algo nuevo, por seguir adelante, por crear un nuevo servicio, un nuevo centro. Necesitas financiación. Entonces, como también se ha dicho reiteradamente a lo largo del día, la administración pública está muy claro que tiene un techo, ¿no? O sea, que ya no… y no podemos esperar que todo esto nos lo solucione la administración pública. Evidentemente, tenemos derechos y pagamos impuestos y algo sí que nos tiene que ayudar, ¿no? Pero siempre tenemos que buscar la complicidad. Nuestra base social y los stakeholders que se llaman los que nos ayudan, ¿no? Nuestros colaboradores. Entonces, tenemos que ir a buscar los valores de las empresas, de nuestro entorno. Yo siempre hablo de proximidad para que entiendan lo que estamos haciendo. Nos tienen que conocer. Si no nos conocen, difícilmente podrán entender nuestro mensaje y lo que hacemos, ¿no? Pero hay que ir a buscar estas empresas y hay que pedir su colaboración. Y, bueno, creemos que es un ingrediente importante para que esto se consiga. Bueno, después entraremos un poco porque esto es… si no, me enrollaré mucho. Esto es en el Centro Especial de Empleo, que hacemos placas electrónicas, montajes para cosas un poco sofisticadas. ¿Por qué? Porque no tenemos posibilidad de hacer cosas muy repetitivas y muchas. Entonces, hacemos menos cosas más complicadas. Es un poco la apuesta que hemos hecho. Los factores claves del éxito, bueno, lo del éxito es para decir algo, ¿no? Es para decir, bueno, estamos aquí después de 37 años y llegaremos allá. O sea, tenemos proyección, ¿no? Tenemos ganas de hacer muchas más cosas, no nos hemos cansado y seguimos adelante. Y aquí hay tres cosas fundamentales. Una es el liderazgo. Yo creo que eso está clarísimo. Es fundamental. Si no tenemos un líder o unos líderes que pueden ser líderes y después hacer más líderes. Es porque un buen líder tiene que saber hacer líderes a los que le acompañan. Pero necesitamos un liderazgo muy claro. Necesitamos tener una misión, una visión y unos valores también muy claros. Un proyecto que lo valga. Esto de porque tú lo vales y no lo vales, no tiraremos adelante. Y después la estrategia y el modelo, ¿cómo lo vamos a conseguir? Las tres cosas son fundamentales. Entonces, bueno, yo iré mezclando a lo mejor un poco cosas, ¿no? Como he dicho, como ya no me queda mucho tiempo, me voy a centrar un poco más en el tema del liderazgo y en cómo convencemos a los demás, ¿no? Para que nos ayuden. Primero, a los de dentro hay que convencerlos. Porque si un líder está solo, se gira para atrás y no hay nadie, no va a conseguir nada. O sea, el liderazgo es una persona o un grupo de personas que de alguna manera tienen seguidores que arrastran, ¿no? ¿Y cómo lo consiguen? Lo consiguen porque hay que hacerlo hacia adentro y hay que hacerlo hacia afuera. Hay que hacerlo hacia adentro como con el ejemplo. O sea, hay que dar ejemplo, hay que creérselo y cuando uno se lo cree, lo hace. Y cuando los demás ven que tú lo haces, que llegas el primero y te vas el último. Como, ostras, empiezan a creer en ti y a creerse tu mensaje. Si no, si tú dices una cosa y haces la contraria, no vas a ningún sitio. Entonces, como siempre decimos, ¿no? Hay que decir qué es lo que hacemos, pero luego hay que hacer lo que decimos. Esto no sé si lo hago al revés o adelante. Bueno, entonces, cuando vamos a buscar esta colaboración en el entorno, ¿no? Cuando vamos a buscar un apoyo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es estar convencidos de lo que vamos a ofrecer. Y después esto, nosotros no pedimos, no pedimos que nos ayuden. Nosotros ofrecemos colaboración. O sea, aquí vamos con, vamos con las empresas, vamos con los agentes de conocimiento, con los agentes sociales. No vamos a pedir que nos ayuden porque les estamos ayudando también. Entonces, nosotros creemos que es una relación horizontal, que nosotros algo ganamos, pero ellos también. Entonces, vamos a trabajar unidos por un objetivo común. Y hay que ser muy honestos y también explicar las dificultades. Si realmente nosotros explicamos la verdad, es mucho más fácil que nos acompañen y que nos crean y que generemos confianza. Tenemos que generar confianza. Tenemos que ser persistentes. Y tenemos que visualizar. Si nosotros no hubiéramos visto la residencia Esclan Marina, no la hubiéramos hecho nunca. Y era una cosa muy difícil porque éramos una entidad, somos una entidad mediana, no somos una gran entidad de volumen. Pero nosotros estábamos delante de una cosa que eran ocho millones de euros. Y lo vimos y no teníamos nada, pero lo vimos y lo conseguimos. Porque cuando tú tienes un objetivo, cuando tienes el sueño, que decía Martin Luther King, cuando tienes el sueño, empiezas a dar el primer paso para lograr ese sueño. Y si te equivocas, pues vuelves a empezar. Entonces, tenemos que transmitirlo, como he dicho, pues con mucha seguridad, con mucha confianza, con mucha horizontalidad, siempre al lado, nunca enfrente. Y después ofrecer algo diferente. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros somos diferentes, hacemos algo más, innovamos. Hacemos una entidad de personas con parálisis cerebral, con una discapacidad muy grande y hacemos cosas de tecnología. Y estamos en el Mobile World Congress y estamos donde haya que estar. Y entonces, esto quiere decir que, de alguna manera, vamos un pasito por delante. Y esto lo aplicamos a nuestros usuarios, a nuestros voluntarios y a nuestras familias también. Y siempre hay que tener a la gente, o sea, a todos estos stakeholders, hay que tener a toda tu base social muy al día de todo lo que vamos haciendo. No hay que dejar enfriar la relación. La relación siempre tiene que estar activa, la llama encendida. Y cuando hacemos algo, pues enviar y demostrar. Mira, gracias a la colaboración que tenemos, hemos conseguido esto. Enseñar, mostrar los resultados, explicarles que vamos adelante y que ellos son parte de este proyecto. Pero si nos dan una ayuda y luego nos olvidamos, o si hay una colaboración y ahí se queda, pues esto no va a seguir adelante. Siempre hay que saber agradecer y hay que saber compartir el éxito. Entonces, pensamos que esto es muy, muy importante. Bueno, y una cosa también que quería añadir, ya es al final, es que dentro de esta innovación que nosotros estamos planteando en la ciudad de Barcelona, nuestro centro especial de empleo, que es CLATEG, también ahora está, bueno, ya hace dos años, pero bueno, era en plan experimental, a partir de 2015 ya va a ser en plan oficial, estamos liderando toda la parte tecnológica de la TNU de fabricación de las cores, que es un Fab Lab. No sé si estáis muy puestos en este tema, pero es un tema muy nuevo, o sea que no pasa nada si no la habíais oído nombrar. Se trata de la fabricación digital, o sea, las impresoras 3D, la fabricación del futuro un poco, ¿no? O sea, esa cosa que también alguien un día soñó y que debieron pensar que estaba loco, pero que hoy es una realidad, y es que tú tienes una idea, tienes un proyecto, y entonces vas con un pendrive, lo pones ahí en una impresora y te sale un objeto, no te sale un documento, te sale un objeto tridimensional. Entonces, esto es una aplicación que ahora se utiliza mucho para prototipaje y prototipo, pero que dentro de poco todo el mundo tendremos una impresora 3D en casa, o sea, no lo dudéis, ¿eh? Y ahora pues están los Ateneos o en los Fab Labs, pero en Barcelona se le ha querido poner el nombre de Ateneo, porque se le da como un tono cívico, como si fuera una biblioteca digital, una biblioteca que no es biblioteca, que es fabricación, ¿no? Es una fábrica pequeñita de fabricación digital. Entonces, ahí estamos nosotros, Esclatec, con nuestros ingenieros. Tenemos cuatro ingenieros, uno de ellos es del talento solidario de la Fundación Botín, que sabéis que subvenciona profesionales, bueno, según qué proyectos escoge, ¿no? Durante un año te subvenciona a un profesional que tú quieras. Nosotros pedimos un ingeniero de sistemas y tenemos una chica ingeniera estupenda que se ha incorporado ahora para reforzar nuestro equipo de investigación en el Fab Lab y en el Ateneo de Fabricación de las Cores. Entonces, bueno, me gustaría mucho que si alguien viene a Barcelona y tiene ganas de ver cosas un poco nuevas, gestionadas y un poco lideradas por entidad social de personas con discapacidad, pues bueno, que cuente con nosotros que estamos a vuestra disposición y que, bueno, os enseñaremos cosas un poco diferentes de las que, bueno, se ven, ¿no? Pero que creo que dentro de poco lo veremos en cualquier sitio. Pero que siempre hay que poner un poco la primera, ¿no? El primer pasito para luego ir siguiendo. Muchas gracias. Una alegría, ¿eh? Escucharte da gusto con lo difícil que decíamos que era y mira de cosas tan difíciles se pueden hacer a pesar de las... ¿Este será el mío? ...de la fábrica de entrada. Iremos a ver. A ver, ¿qué era? Si os parece, haremos una excursión, sí. La ruta. Creo que nos vamos a quedar con ganas de eso, ¿eh? De hacer una... Es que contando con tan poco tiempo como el que tenemos para esto, no hay más remedio que la siguiente exposición, Virginia Sánchez de Alana. ¿Lo tienes preparado, Virginia? Ahí estamos. Pues adelante. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por invitarnos a contaros lo que es Alana y lo que hacemos. Bueno, Alana es una entidad sin ánimo de lucro, como ha comentado la compañera. Lo que pasa es que el colectivo con el que trabaja Alana son las mujeres. Nosotros trabajamos con mujeres, sobre todo víctimas de violencia de género y con mujeres chabolistas de la ciudad de Valencia. ¿Cómo surge Alana? Pues Alana surge en el año 2002. Llevamos ya casi 13 años, no son los 37 de la compañera, pero bueno, creo que llevamos bastante tiempo ya aquí en la ciudad de Valencia. Y surge desde un proyecto de voluntariado. Chelo Álvarez, que es quien iba a venir, que es nuestra presidenta y yo, pues teníamos unas inquietudes sociales que nuestro trabajo no nos aportaba y entonces empezamos a hacer voluntariado social y a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer un proyecto de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, de empezar a intervenir con las familias chabolistas de la ciudad de Valencia. O sea, eran familias muy marginales, bueno, son familias muy marginales con las que no llegaban ni los servicios sociales, no son, digamos, las familias usuarias típicas de servicios sociales, porque no van y los servicios sociales tampoco llegan a ellas. Y entonces, a partir de aquí surgió esta posibilidad y bueno, pues empezamos a trabajar. Y a día de hoy, pues somos una entidad, yo creo, referente en el trabajo con la mujer en Valencia y en estos momentos tenemos una plantilla de 44 personas, que no es que seamos una gran entidad, pero bueno, tampoco somos una entidad pequeña. También, como ha dicho Lola, partimos siempre de la localidad y la territorialidad, así que realmente entendemos que la acción social directa tiene que trabajarse desde el territorio, porque si no nos convertimos en cosas que no queremos ser. ¿Esto cómo se pasa? Sí, vale. Aquí ha puesto 46, pero bueno, en estos momentos somos 44, ¿vale? ¿Qué nos caracteriza también a Lana? Que la mayoría de la plantilla está formada por mujeres. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Primero, porque Alana es una entidad formada por mujeres para las mujeres y, en segundo lugar, porque hace 13 años, que es cuando empezamos nuestra ondadura, realmente el ámbito de lo social, la mayoría de personas profesionales éramos mujeres. sigue siendo un sector muy feminizado, el tercer sector, y aunque hoy en día se empieza a ver más chicos que empiezan a estudiar carreras como educación social, trabajo social y tal, realmente la realidad es que la mayoría somos mujeres. Aparte que nosotras, quiero decir, el tema de la igualdad lo llevamos muy a rajatabla y la discriminación positiva la vamos a tener que acabar haciendo con hombres, porque si no… Uy, espera. Vale, así. Pasamos así. Vale. Bueno, esto es todo lo que hacemos, la tal y cual, pero bueno, yo os voy a contar un poco las áreas sobre las que trabajamos. Nosotros trabajamos en cuatro áreas principalmente. Una de ellas es la inserción sociolaboral. En la inserción sociolaboral actualmente desarrollamos tres programas. Un programa es el programa Insertas Dona. Este programa se ha desarrollado durante mucho tiempo con voluntariado, porque realmente ya ha salido aquí el tema de la financiación y tal, pues es muy difícil. Desde el año pasado hemos conseguido que, por una parte, la obra social La Caixa y por la otra, el ministerio nos lo financie, con lo cual ya hay profesionales contratadas, aparte de seguir con nuestras personas voluntarias, ¿qué se hace en el programa Insertas Dona? Pues el programa Insertas Dona es un programa de intervención integral con mujeres víctimas de violencia de género. En lo que llevamos de año llevamos atendidas 400 mujeres, por desgracia, y se trabaja con ellas desde la terapia psicoemocional hasta llegar a la inserción laboral. ¿Por qué empezamos trabajando con la terapia? Porque entendemos, ya os he hablado antes Antonio de las empresas de inserción, que muchas veces cuando pensamos en los colectivos en situación de exclusión, pensamos que la única pata que les falta para lograr la inclusión es el trabajo. Y muchas veces hay colectivos que no están preparados para el trabajo tal y como lo conocemos. ¿Qué pasa? Que muchas veces es la inserción laboral sí o sí, y realmente eso acaba siendo un fracaso que redunda en perjuicio de la persona, porque realmente, quiero decir, se siente que encima no vale ni para trabajar. Entonces, es muy importante empezar a trabajar con las personas, trabajar con ellas, pues intentar superar las situaciones, las dificultades que les ha llevado a estar en esa situación de exclusión. En el caso de la violencia de género, está claro que la terapia psicoemocional es básica, tanto con ellas como con la familia. Otra parte que también se hace en el programa Insertas Donas, la recuperación de redes, tanto familiares como sociales. Otra de las consecuencias de la violencia de género es el aislamiento, el aislamiento tanto familiar como el aislamiento social de la mujer, es, digamos, la primera consecuencia que tiene la violencia, la víctima, y entonces volvemos a crear redes, hacemos mediación con las familias con las que han perdido el contacto, o bien entre las propias mujeres se crean redes, se trabaja mucho, pues eso, el empoderamiento, pero también se trabaja mucho el tema de volver a crear redes. Otra parte que se hace, el tema de la formación, el tema de la formación y la cualificación es básica. Hay mujeres, quiero decir, no hay un perfil de mujer víctima de violencia de género, hay mujeres que están supercualificadas, que seguramente nos dan una patada a todos los que estamos aquí, pero hay mujeres que no. Pero bueno, sí que es verdad que hay mujeres que a lo mejor tienen una formación que no es por la que quieren seguir sus pasos, entonces se intenta hacer mucha formación, tanto interna como externa, derivarlas a cursos. Otra de los principios de Alana es que nosotras siempre predicamos con el ejemplo, y entonces en estos momentos el 40% de la plantilla de Alana está formada por mujeres que han pasado por una situación de exclusión social, ya sea de violencia de género o por otra. Algunas ya venían con la formación, pero otras las hemos formado en temas sociales, y en estos momentos el 40% de nuestra plantilla son mujeres, o somos mujeres que hemos pasado por situaciones complicadas. Entonces, ya te digo, derivamos, ahora estamos derivando mucho a grados superiores, a grado de integración social, a educación social, a trabajo social, a temas que realmente luego podamos nosotras sentarlas en nuestra plantilla, y con las mujeres que están menos cualificadas hacemos dos talleres prelaborales, un taller de camarera de pisos y un taller de limpieza. El taller de camarera de pisos, además tenemos convenios firmados con varios hoteles de Valencia, donde nosotros, digamos, impartimos la parte teórica, en los hoteles imparte la parte práctica, y luego pues un cierto número de mujeres se quedan trabajando, y si no están en la bolsa de empleo de los hoteles, con lo cual sí es que se va consiguiendo una inserción laboral real. También hacemos muchos talleres de habilidades, lo que se llama habilidades sociales, porque realmente quiero decir la cualificación, siempre pensamos en la cualificación profesional, y la cualificación y adquirir habilidades personales, pues también es básico para conseguir la inclusión social. Y también hacemos arteterapia. ¿Por qué hacemos arteterapia? Porque la mujer víctima de violencia de género, sobre todo cuando consigue salir de la situación, digamos, de emergencia, se pone ella misma unas barreras que todo lo que antes no ha podido superar, pues dice yo soy más fuerte que nadie, y lo son, pero realmente hasta aquí hemos llegado. Entonces, realmente, la terapia convencional muchas veces no rompe esas barreras, y la arteterapia sí. Nosotros hacemos talleres de pintura, hemos hecho talleres de fotografía, y en colaboración con la Universidad Católica de Valencia, este curso pasado, fueron a musicoterapia, y realmente quiero decir, sí que les sirve para abrir muchas barreras, y realmente para... Bueno, yo me estoy saltando esto a la torera, como hago siempre, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y luego, como os he dicho antes, también seguimos... Bueno, es que antes, mujeres inmigrantes también trabajamos, pero realmente es que hemos llegado a un momento en que tampoco diferenciamos tanto, porque hemos llegado a la conclusión de que hay mujeres que son inmigrantes, que sufren violencia, o han sufrido violencia de género, que están en situación... Bueno, que realmente al final, pues tampoco hay que diferenciar todo. Y luego las otras mujeres, digamos, los dos colectivos que tal, que son las mujeres chabolistas, Alana tiene un programa que es Intervención Integral con Familias Chabolistas de la Ciudad de Valencia. Es un programa que ha recuperado una figura que en teoría nosotros entendemos que no debería haber desaparecido, que era la de antaño del educador y la educadora de calle, que creemos que esa figura pues ha desaparecido realmente. Entonces, la peculiaridad de este programa es que se trabajan los asentamientos. Se trabajan los propios asentamientos chabolistas, y entonces allí realmente se genera una relación con las profesionales que las familias de otra manera, yendo a un despacho y teniendo al profesional ahí y yo aquí, pues no se generan. Y realmente tuve las realidades de las familias. Además, la máxima de Alana es que nosotros tenemos una intervención no intervencionista. ¿Qué quiere decir esto? Pecamos todos en pensar que nuestras maneras de ver la vida o de seguir los caminos son las buenas. Y siempre pensamos que lo que tú tienes que hacer para conseguir salir de ahí es lo que yo creo que deberías hacer. Entonces, desde Alana hemos visto que no, que las personas somos las protagonistas de nuestro propio cambio y que realmente imponiendo no consigues superar situaciones de exclusión, solo consigues poner parches. Entonces, las personas son las protagonistas y entonces nosotros acompañamos. Y eso es básico, el acompañamiento social. En este programa de Chabola, realmente eso se ha conseguido. Son familias muy marginales, que llevan generaciones y generaciones y generaciones que solo conocen ese modo de vivir y realmente estamos muy contentas porque son pasitos muy pequeños pero el conseguir que una chica ya no se case a los 15 y se case a los 25 o que utilice planificación familiar o que entienda que sus hijos y sus hijas deben ir al colegio y no solo a terminar la enseñanza porque sí, porque lo impone la ley y si no van a tener una sanción, sino porque realmente van a conseguir que sus hijos y sus hijas estén cualificados y no pasen por las mismas situaciones que ellos, pues todo eso son pasos que no se miden en resultados así como muy tal, pero para nosotros son indicadores muy importantes. También tenemos una vivienda tutelada para mujeres víctimas de violencia de género. No nos gusta llamar la vivienda tutelada porque realmente no están tuteladas. Quiero decir, las mujeres víctimas de violencia de género pues ni son mujeres que necesiten un tutelaje ni están discapacitadas ni nada. Entonces, esto de tutelar, pero bueno, es una vivienda de tránsito cuando la mujer ya ha pasado por los recursos asistenciales que tiene la consellería y aún no ha podido dar el paso por problemas económicos o porque le falta un empuje para recuperar su vida totalmente y tener su propia vivienda, pues pasa por nuestra vivienda y ahí termina de olvidar y de dejar atrás la mochila de víctima de violencia que muchas veces ves lo que os está contando. ¿Qué más hacemos? Es lo que os he dicho. Luego también tenemos otro programa en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia que es el programa Valencia Inserta. Este sí que es un programa de inserción sociolaboral pura y dura para personas usuarias de los servicios sociales municipales donde se trabaja en red con el Ayuntamiento de Valencia y con la Fundación Apipacam y Alana. Y luego, como otra pata de la inserción, tenemos una empresa de inserción, somos promotoras de una de las cuatro primeras empresas de inserción que se constituyeron en la Comunidad Valenciana cuando salió la ley que ya os habrá contado Antonio antes que es la empresa Integras Tú. Integras Tú es una empresa de servicios que se dedica a todo lo que veamos donde podamos incluir a nuestras mujeres pues a todo pero principalmente nos dedicamos a la limpieza y a las actividades de monitores sociopolaborales culturales. Luego, otra parte que tenemos es la acción social con menores y entonces gestionamos un centro de días para menores, el centro que es del Ayuntamiento de Valencia, el centro de día para menores Malvarrosa y también impartimos talleres de repaso y oficio escolar para menores de usuarios de servicios sociales y menores de etnia gitana donde aparte de hacer pues un refuerzo escolar como propiamente también se intenta educar en valores para que los niños y las niñas pues vean que hay otra manera de tal. Luego también tenemos otra parte muy importante de la ANA son las campañas trabajamos con familias que tienen pues eso que no tienen las necesidades básicas cubiertas que también es muy importante no nos gusta el asistencialismo pero muchas veces las necesidades básicas si no se cubren no podemos dar un paso más entonces hacemos campañas de recogidas de todo recogidas de ropa alimentos juguetes que ahora empezamos la campaña navideña muy importante que os invito a todos los juguetes que veáis que ya no les dais uso pues que no los traigáis que nosotros los repartimos enseguida tenemos la campaña también de reyes magos a la carta que hasta ahora esperemos que este año también nos ha ayudado la Caixa que nos bueno pues nos hace una donación y nosotros nuestros niños y nuestras niñas escriben una carta a los reyes magos y con la donación de la Caixa pues se pueden adquirir esos juguetes y el día de reyes pues tiene los juguetes que han pedido y otra patata ya me ya acabo muy importante de Alana es la sensibilización en igualdad nosotros entendemos sobre todo trabajando con el colectivo que trabajamos que la igualdad real efectiva si realmente estuviese si fuese real en la sociedad la violencia de género desaparecería y entonces trabajamos muy importante por la igualdad intentamos participar en todos los grupos ponencias y todo lo que podamos sobre la igualdad y aparte una cosa que hacemos como voluntariado corporativo de la propia entidad es que dos personas Chelo y yo en este caso porque somos la que digamos tenemos más formación en estos temas ayudamos a implementar planes de igualdad en empresas de Valencia que quieran de manera totalmente gratuita aunque sean empresas que se puedan permitir pagar una asesoría porque entendemos que es una manera de poner la semilla en eso que las empresas tengan sus planes de igualdad que de verdad se los crean y que de verdad los cumplen lo que hemos dicho formamos parte de varias de varias plataformas porque también entendemos que eso que la manera de conseguir cambiar las cosas pues es desde dentro y entonces formamos parte de somos parte de la junta directiva de la EAPN Comunidad Valenciana que es la red europea de lucha contra la pobreza que es la Comunidad Valenciana también formamos parte de la junta directiva de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana tenemos la vicepresidencia de AVEI que es la Asociación Valenciana de Empresas de Inserción y bueno tenemos vamos estamos metidas en todos los fregados ves lo que dice lo que dice aquí y luego una cosa que sí que nos vamos que igual es mucho echarnos fresco pero bueno últimamente sí que estamos muy contentas es que creemos que el trabajo al final pues tiene sus recompensas y en los últimos dos años pues sí que hemos tenido una serie de reconocimientos y premios por una parte hemos conseguido el distintivo de igualdad en la empresa que es un distintivo que otorga el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad que cuando nosotros lo obtuvimos que fue en el año 2012 solo lo tenían 81 empresas en toda España empresas como pues Ikea bancos y tal y entonces de repente llegamos nosotros a recoger nuestro distintivo y la verdad es que fue un orgullo que una entidad social y además local consigues un distintivo así un reconocimiento así también hemos conseguido el año pasado el premio porque una cosa que también tenemos muy importante es que nosotros lo de la responsabilidad social no solo lo contamos sino que nos lo creemos y además lo tenemos muy implementado y nuestra plantilla es básica o sea los derechos de la plantilla la conciliación la corresponsabilidad que va más allá de la conciliación y tal es básica entonces sí que hemos recibido el galardón conciliate que otorga el Ayuntamiento de Valencia también recibimos en junio el premio nacional de la fundación ALARES a la responsabilidad social y conciliación también recibimos hace tres años el premio de la de la asociación española para la racionalización de los horarios españoles y bueno el certificado EFR también tenemos estamos bueno en fin esto ya son cosas así muy tal pero bueno yo lo que sobre todo quiero decir es que como han dicho aquí realmente quiero decir se puede empezando de cero desde ya te digo Alana surgió de un programa de voluntariado y realmente si se quiere se consigue y entre todos yo creo que un poquito conseguimos todos que el mundo empiece a ser un lugar mejor muchas gracias muchas gracias Virginia si se puede suena así muy deslogan del momento pero suena así muy a acabamos muy a podemos acabamos de ver dos experiencias de que si se puede diez minutos pueden estar aquí todavía Lola y preguntas y Virginia a las a ver de Virginia a Virginia a ver nosotros también hemos pasado por una situación muy difícil a nivel económico en estos momentos no también te lo digo en estos momentos no desde el famoso plan de proveedores este que hizo el gobierno y tal realmente creo que se ha saldado bastante como se sobrevive pues como se puede esa es lo que te quiero decir hipotecándonos personalmente quiero decir las personas que somos miembros de la entidad hemos estado muchos años bueno muchos años no sobre todo un año que fue el año muy difícil pues nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras no han dejado de cobrar en ningún momento hemos tenido deudas con todo el mundo con la seguridad social con Hacienda con quieras pero la plantilla en ningún momento ha dejado de cobrar porque es básico quiero decir si tú estás haciendo un trabajo todos trabajamos para vivir independientemente que luego tengas la suerte de trabajar en lo que te gusta ¿cómo sobrevivimos? pues a base de pelear mucho de dar mucho la paliza de no vivir solo de la administración es que quiero decir yo creo que es muy erróneo pensar que las entidades sociales tenemos que estar subsistiendo únicamente a través de la administración hay que buscar fuentes de financiación alternativas no, no todo lo contrario quiero decir la empresa de inserción se mantiene gracias a la asociación y eso es así quiero decir pero realmente quiero decir hay muchas más fuentes alternativas quiero decir están las obras sociales sobre todo la Caixa porque nosotros la Caixa es un financiador muy importante están las donaciones privadas y Estal llamará a las puertas y realmente quiero decir es lo que digo tú puedes ir con un proyecto súper bonito pero realmente quiero decir se ve un bagaje y se ve que las cosas que haces funcionan y entonces al final cuesta pero se va consiguiendo financiación es que se consigue yo sí no sé si va sí tomás si no a ver nosotros en Cataluña el tema de licoproveedores nos dejaron de pagar en el año 2012 una mensualidad para decirlo de alguna manera de un mes en julio salimos no sé si aquí se vio pero allí salíamos en todos los telediarios y tardamos un año y tres meses en cobrarlo y ahora este año nos han dejado de pagar otra vez o sea desde este cuatrimestre han dicho que nos dejaban de pagar un 25% bueno pero lo que se resume es que hay un mes que no lo hemos cobrado o sea que para unos ha sido octubre para otros es noviembre pero nos dejan de pagar entonces precisamente por eso nuestra dependencia de la administración pública tiene que intentar no ser tan definitiva y tenemos que buscar esta red que hemos comentado aquí nosotros como pues eso no sé si vosotros conocéis a Sor Lucía Caram es una monja ¿conocéis? es una monja argentina que está fincada la conocemos en toda España está muy mediática también es muy mediática pero yo creo que tiene mensajes buenos tiene mensajes muy positivos y eso sí es una trabajadora incansable y ella dice yo al principio se lo pedía todo a Dios porque es monja es monja de clausura yo se lo pedía todo a Dios dice y ahora se lo pido a todo Dios es que yo no lo pongo no lo he puesto ahí porque queda un poco mal es que a mí me encanta escucharla y voy siempre que ella que ella habla voy a escucharla siempre lo dice a todo Dios o sea ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hemos de ser corresponsables tenemos que buscarnos una base social muy amplia y que y que bueno que entre todos comenzando por nosotros mismos que puede ser pues este mes cobramos un poco menos todos ¿no? puede ser que las familias pues también colaboren un poco puede ser los socios protectores los que tal pero después pues bueno el ayuntamiento las entidades locales las empresas que te rodean las obras sociales ¿no? y aquí tenemos también una obra social a nosotros Ibercaja para hacer la residencia fue indispensable nos hizo una aportación impresionante ¿no? y gracias a esto y a otras empresas como Roca por ejemplo que nos ayudó pues con todos los materiales que del suelo de los sanitarios pues bueno tienes que buscar tienes que buscar claro eso era la inversión pero después para el día a día también presentarles proyectos que sean atractivos pues bueno la hipoterapia lo de los caballos también hacemos la terapia con perros terapia asistida con animales buscamos a alguien que nos pague actividades una fundación si son pequeñas aportaciones es fácil hacemos lo del teaming que es un euro al mes toda nuestra base social pone un euro claro un euro si somos cuatro no haces nada con cuatro euros pero si somos cuatrocientos son cuatrocientos euros si somos cuatro mil son cuatro mil euros entonces a ver un euro es un euro por lo tanto el teaming el migrano de arena todas estas plataformas de internet y nos buscamos la vida o sea es que tienes que buscar y evidentemente también hay que tener una entidad bancaria para pedir una póliza de crédito eso te iba a decir para que puedas pagar a los trabajadores cuando toca el día 30 y no has cobrado de la generalidad o sea que yo creo que todas las entidades sociales trabajamos con póliza de crédito las entidades financieras también tienen que tener claro que nos tienen que ayudar las entidades sociales que también forma parte de sus valores pero la una pregunta esclate ¿cuántos operarios hay en el centro especial en esclate hay 15 personas con discapacidad pero es una discapacidad que es muy importante es a partir del 65% incluso tenemos uno que es del 98% catalogado pero solamente son 15 todo parálisis cerebral ¿no? si tenemos parálisis cerebral pero asociada con otras cosas por ejemplo tenemos uno con enfermedad mental otro con enfermedad mental en la lavandería de Esclat Marina y después tenemos también gente con discapacidad visual con discapacidad auditiva y con otros problemas asociados a la parálisis cerebral pero bueno pero están haciendo eso el radiaje de las ruedas de bicicleta montando placas electrónicas montando los carritos de la compra montando baterías montando AGVs que son pequeños vehículos para almacén que son como unos no es un toro porque es un vehículo pequeñito pero bueno todo este tipo de cosas ¿no? y entonces bueno se pueden hacer estas cosas se pueden hacer nos costó mucho la formación fue muy larga pero bueno yo creo que hay que perseverar si te lo crees sí tenemos una pregunta y va a ser la última porque no me gustaría que perdieran el tren yo solo decirte una cosa si que hay movimientos de responsabilidad social quiero decir yo creo que incluso que hay demasiados que hay demasiado realmente quiero decir creo que es algo que ahora de repente todo el mundo cumple ¿sabes? la responsabilidad social y entonces de repente han salido mogollón de hecho si te das cuenta tú te pones a mirar jornadas conferencias tal y cual y hay muchísimas de responsabilidad social de hecho hace un par de semanas creo que hubieron hasta tres en Valencia perdón la semana pasada estuvo la jornada de corresponsables el viernes y quiero decir ahí si hubieron creo yo ejemplos a ver desde la organización de manera muy resumida no es una jornada sobre RSE no es una jornada sobre fundaciones o sobre cooperativas es una jornada sobre emprendimiento social y precisamente la hemos querido acabar esta mañana hemos hablado de lo que significa emprendimiento social al margen del tipo de empresa que sea por su misión por la forma lo que hemos querido acabar es con una muestra clara de distintas formas de emprendimiento social como estamos viendo acabamos de ver dos muy diferentes y nos quedan tres por ver que también nos acaban de terminar ese panorama amplio que es el emprendimiento social y es lo que lo que pretendíamos Pilar creo que quiere decir algo más y enseguida pasamos a la segunda parte que tenemos una hora por delante por razones académicas la ley de economía social habla de las entidades de la economía social entre las que podríamos agrupar las empresas sociales y una de las cosas que dice la ley de economía social pero que además está reconocida en la actividad científica de todo el mundo es que una empresa social no tiene por qué tener una forma jurídica determinada o sea puede tener forma de sociedad limitada podría ser incluso una sociedad anónima lo que tiene que cumplir son unos principios y unos objetivos y efectivamente uno de ellos es que el capital está en función del objeto primario de la entidad que es su objetivo social y ese objetivo social puede ser la prestación de un servicio social la inserción sociolaboral o incluso el autoempleo colectivo de calidad siempre y cuando se cumplan esos principios en que el capital está es un instrumento del objetivo social y no al revés o sea que las personas no están en función de obtener capital sino un poco el capital está en función de las personas y en ese sentido la forma jurídica no es indiferente pero no es determinante no sé si con esto contesto a tu pregunta lo digo porque desde el ámbito académico esto es lo que hay esto es lo que hay bueno pues muchas gracias yo aprovecho para ¿querías decir algo José María? sí, hola esta mañana yo la ponencia sí, no, no, no esta mañana yo en la ponencia que he hecho he explicado porque venía contaminado de la reunión que tuve ayer en la comisión técnica para decidir los mejores premios TIC de la comunidad valenciana y justamente lo he comentado esta mañana que dentro de los 38 proyectos que habíamos analizado de emprenduría en temas TIC había dos que eran clarísimamente temas sociales y he puesto de ejemplo había uno que era muy claro que era un marketplace en el cual te ofrecían con una tecnología que habían desarrollado unos chicos informáticos y ya está en marcha ¿vale? en la fase beta lo que hacía era conectarte a bueno, necesito un canguro ¿vale? pues entonces dentro de ese marketplace pues dentro de esto contactan con las personas que ofrecen el tema de canguro más próximas a tu hogar va por geolocalización geográfica ¿vale? parte del beneficio de la empresa era una SL pero tú lo veías en la emisión del dossier y así le pregunté a los empresarios parte del beneficio de la empresa iba para mejorar la empleabilidad o la formación en empleados de largo de acción de más de 25 años a mí eso es una empresa social o sea y es emprenduría social totalmente me da igual que sea una SL sea una SA ¿me entiendes? o sea que sí que sí que hay verdaderos casos de ejemplos incluso hasta en los más tecnológicos tú lo encuentras muchas gracias José María damos paso a la tercera exposición José María de Toro representante director general de Sercoval y yo aprovecho para despedir también cuando queráis cuando queráis tanto Che esto Virginia como eso cuando queráis podéis dejarla a mí bueno yo antes que nada quería dar las gracias por contar con el proyecto Sercoval para esta tarde tan interesante yo sí que quería hacer una puntualización bueno no puntualización no pero comentar una experiencia yo tuve yo soy de Sevilla y nosotros en el año 2002 me compré una empresa que se llama Meta Economía que estaba basado en un libro de Ernest Fritz Schumacher creo que se decía Schumacher es más fácil que lo primero que se llamaba Los Pequeños Hermosos entonces el planteamiento que había era que desde una SA lo que pretendía era no quería coger la forma jurídica de cooperativa ni coger otro tipo de forma jurídica sino desde una SA trabajar proyectos que tuvieran un impacto social importante y medioambiental adecuado y recuerdo que por ejemplo nosotros éramos 100 socios todos con el mismo capital con lo cual se respetaba al principio de una persona un voto aunque hubiera una forma jurídica mercantil ordinaria y me pareció un proyecto que era muy interesante porque sobre todo intentaba manejar el conocimiento y la innovación como un elemento de aportación al contexto social y yo siempre lo pongo como ejemplo me pareció siempre una cosa muy interesante pero bueno hoy vengo a hablar aquí del proyecto de Sercoval y Sercoval yo quiero comentar he traído una pequeña una pequeña exposición para que os hagáis una idea de lo que es es una cooperativa de trabajo asociado que se funda en el año 83 aunque viene trabajando desde el año 79 y que es desde luego un proyecto desde mi punto de vista de emprendimiento social puro se crea por un colectivo de mujeres que venían del sector de la limpieza en barrios en la Malvarrosa y el Nazaret aquí muy cerquita es un proyecto que es lo que me gusta que podemos venir a contarlo muy cerca de donde nació y era un proyecto de un grupo de mujeres que estaban limpiendo escaleras porque hacían eso y que se vieron enfrentar la situación de tener que someterse a unas condiciones laborales pues muy duras las que habían en el año 79 imaginaros este momento es complicado pero si tiramos un poquito de la condición histórica de nuestro país y del contexto sociopolítico que había en aquel momento yo creo que no estábamos mucho mejor que ahora incluso pues en condiciones económicas no estábamos en Europa que es decir que era un contexto también complicado no quiero comparar con la situación de ahora pero desde luego muy complicado y ante la situación de o dejarnos llevar o echarle la culpa a alguien o ponernos detrás de una manifestación para expresar nuestra queja se planteó un proceso de una alternativa válida que podemos hacer que está en nuestra mano para solucionar este problema que nosotros tenemos y a partir de ahí se fundó SERCOBAL que es verdad que ahora mismo bueno ha pasado por distintas épocas porque creció y Gustavo se lo sabe bien en el proceso de consolidación y de comienzo de todo el proyecto de servicios sociales a nivel municipal SERCOBAL fue creciendo con la administración como un colaborador en el sentido de ir aportando el carácter cooperativo a la prestación de servicios sociales sabéis que los servicios sociales no están privatizados de ahora lleva el 75% de los servicios sociales más o menos están en manos de organizaciones que no son administraciones públicas aunque la titularidad sea así si me equivoco me corrige Gustavo pero el proceso de privatización no se produce después de la crisis es un proceso que lleva muchos años funcionando y yo creo que en muchos aspectos ha aportado elementos muy positivos para que os hagáis una idea nuestra sala de trabajo son estas que tenéis aquí nosotros gestionamos centros de día de mayores centros ocupacionales municipales servicios de limpieza con entidades privadas y públicas residencias de mayores también gestionamos alguna a nivel municipal llevamos centros de día de diversidad funcional servicios de ayuda a domicilio llevamos por ejemplo una de las zonas de Valencia desde el año 83 año en que se creó el servicio fuimos la primera empresa que prestó servicio de ayuda a domicilio para el Ayuntamiento de Valencia fueron ocho domicilios en el Carmen sobre todo porque veníamos del área de la limpieza y se entendía en aquel momento que el servicio era un servicio más de limpieza que de acompañamiento profesional que después se ha ido resolviendo de intervención profesional ahora trabajamos también con muchos programas sociales a nivel municipal y llevamos dos centros de acogida de mujeres como veis el perfil de colectivos con los que trabajamos pues es muy muy variado tenemos una implantación geográfica pues ha ido variando con el tiempo porque ha habido contratos que hemos ido cogiendo determinadas zonas y en otros hemos ido perdiendo a lo mejor alguna presencia pero actualmente estamos tanto en Comunidad Valenciana en Castilla-La Mancha y en Galicia desde hace año y medio donde decidimos abrir una delegación para intentar seguir funcionando los datos principales nuestros para que seáis una idea tenemos una facturación de unos ocho millones de euros somos 426 personas en la organización de los cuales el 87 y medio por ciento somos mujeres tenemos un 88% somos mujeres lo he dicho bien Pilar está bien dicho yo aplico el género de la mayoría y en este caso digo somos mujeres como veis también procuramos tener un volumen elevado de contratación indefinida intentamos dar formación a nuestro personal aunque nos gustaría que fuera todavía mayor tenemos unos 26 centros de trabajo atendemos unas 4.000 personas a lo largo del año que es una cifra importante y es una motivación buena por lo menos creo yo a la hora de plantearnos que queremos hacer un índice de satisfacción muy elevado el 88% nosotros tenemos un sistema de gestión de la calidad el primer servicio de ayuda a domicilio que se certificó en un sistema ISO 9001 fue el de Sercoval en el año 96 si mal no recuerdo y si es verdad que tenemos un 88% de clientes públicos para nosotros el cliente público ha tenido una doble vertiente por un lado nos ha aportado mucha seguridad y crecimiento y volumen en un determinado momento pero es verdad que en esta crisis ha sido un elemento de una debilidad nuestra porque estaba muy condicionado a cómo se nos pagaba pero nosotros solo llevamos uno de los programas que va por subvención nosotros lo que tenemos es contratación con la administración pública por lo tanto la administración contrata con nosotros porque entiende que tenemos un proyecto viable económicamente y que además es un proyecto que técnicamente también está desarrollada yo creo que las cooperativas como somos nosotros aportamos una cierta confianza en el sector de los servicios sociales porque se elimina además nosotros somos cooperativas y sin ánimo de lucro que no sé si sabéis que no todas las cooperativas son sin ánimo de lucro pero nosotros a ser de esa manera parecía que era un elemento que podía aportar tranquilidad a los ciudadanos en el sentido que cuando vean que el servicio se le presta si no por parte del ayuntamiento por una cooperativa sin ánimo de lucro que tiene su objetivo distinto nosotros tenemos un capital que retribuir aparte del trabajo que hacemos la cooperativa de trabajo asociado el único fin que tiene es el mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo con lo cual esa preocupación de que se pudiera afectar al servicio o que se le traiga recursos para retribuir a un capital a un capitalista en este caso pues en este caso intentamos evitar esa situación como veis ahí tenemos pues varias de las entidades que colaboran con nosotros yo creo que llevan teniendo bastante confianza en nosotros durante muchos años la misión nosotros tenemos una misión formal que digo yo después tenemos una misión más informal que yo siempre digo que Sercoval lo que pretende es que todas las personas que se acerquen a nosotros estén mejor que lo que estaban antes tanto proveedores trabajadores clientes en general nuestro planteamiento es mejorar dentro de lo que podamos nuestro entorno más cercano bueno valores yo la visión hay que tener cuidado porque me he dado cuenta cada vez que voy a ver más elementos que siempre ponemos ser referentes casi todas las visiones tienen la visión de ser referente en algo nosotros no tenemos puesto ser referente porque nos parece muy complicado casi hay veces que con sobrevivir con ser más que referente nos valdría pero me parece importante que la gente en su visión se marque también un objetivo ambicioso entonces nosotros no lo tenemos pero sí entendemos porque hay entidades que sí que lo plantean nuestros valores pues yo creo que son bastante parecidos a los de casi todos nosotros intentamos efectivamente trabajar en base a ellos pero bueno son sostenibilidad innovación la persona la transparencia la ética la profesionalidad el equipo la conciliación y la cooperación son bastante parecidos a los principios generales del cooperativismo que son estos que tenéis aquí adición libre voluntaria es decir la gente pueda participar en la organización la gestión democrática la participación económica en los resultados y en la aportación de capital autonomía e independencia la educación formación e información la cooperación entre cooperativas y nosotros no solo entre cooperativas sino que entendemos que se puede trabajar con muchas otras entidades y un interés claro por la comunidad aquí están de que los hago básicamente yo lo que quería haceros la referencia ¿cuánto me queda? Gustavo, cinco minutos tengo vale sería ¿cuáles son los elementos que yo veo dentro de nuestro proyecto que por lo menos entiendo que han sido importantes a la hora de sobrevivir todo este tiempo? yo creo que una organización como la nuestra tiene tendencia a ser muy eficiente porque evidentemente no tener que retribuir a un accionista externo nos obliga a medir mucho los gastos que tenemos pero evidentemente podemos prestar el servicio simplemente cubriendo los costes generando la rentabilidad que tiene que tener la organización para sobrevivir que sabéis que no se puede jugar a una empresa de digamos suma cero o que te hubiera un resultado de cero porque eso es ir cavando simplemente el agujero donde nos vamos a enterrar entonces necesitamos generar pero no tenemos que retribuir a un accionista de manera externa y yo creo que eso colabora a que los costes sean menores y que por lo tanto podamos funcionar de una manera más eficiente después es verdad que yo creo que hemos sido una empresa independiente de la gestión de la continuidad nosotros hemos trabajado a pesar de la dependencia con lo que podéis ver de las administraciones hemos trabajado con mucho gobierno político de distinto color y yo creo que hemos prestado siempre una función muy técnica independientemente de que el gobierno pudiera ser de izquierda de derecha de un color o de otro y yo creo que eso nos ha permitido por eso hablo de la continuidad nosotros hemos sufrido como proveedores de la administración cambios de gobierno y muchas veces hemos seguido trabajando con la misma normalidad señal de que podíamos de que éramos independientes y que teníamos mucha seriedad en nuestro trabajo después es un trabajo que tiene mucho desarrollo local y además tiene una ventaja el servicio social de limpieza no se puede deslocalizar no te puede llevar un servicio de domicilio a China ni limpiar desde allí de momento la innovación tecnológica vamos a avanzar pero hasta eso no ha llegado y espero que no llegue nunca sinceramente yo creo que también es un tema que ayuda a que se cree riqueza en nuestro entorno después la gestión democrática nosotros creo que creo que no la creemos creo porque la verdad que la experiencia que tengo los últimos cinco años que son los que llevo en ser cobal sí que he visto muchos elementos de gestión democrática pero es que además la forma jurídica cooperativa nos obliga con lo cual a mí me parece muy importante de que a pesar de que tengamos la voluntad si nos obligamos siempre es como más fácil de hecho yo siempre digo por ejemplo y cuando la gente me cuestiona que hay gente que lo cuestiona y yo creo que también es legítimo que el voto de una persona en una organización empresarial valga en función del capital y no de que sea una persona un voto que es el principio que rige las cooperativas yo le digo simplemente que la cooperativa no es el sitio donde se va a encontrar cómodo habrá otro sitio donde pueda ejercerla pero para mí es muy importante que este principio funcione porque yo valoro no la aportación económica sino el esfuerzo que se hace nuestra aportación al capital va en base al salario por lo tanto una persona que sea una limpiadora que aporte tres salarios hace el mismo esfuerzo que yo como director que aporto tres salarios evidentemente las cuantías no son las mismas nosotros tenemos un principio también de que más de un ratio de uno o tres tampoco hacemos la retribución con lo cual se acerca bastante pero si el esfuerzo que hace ella es de tres salarios el que hago yo es de tres salarios por lo tanto porque su importancia en la organización va a ser distinta y yo creo que eso además ayuda a que personas que no tienen un nivel de participación muy elevado en muchas cuestiones de su vida aquí se les facilita una manera de poder empoderarse creo que se llama de participar de manera activa y de tener un protagonismo que se merece después como todos los socios tenemos la voluntad y además la obligación de dar cuentas de rendir de que se sepa los números la organización no puede ser más transparente cualquier persona que participa en la organización pues tiene derecho a saber después como decía antes la confianza que la pasa por encima el asesoramiento yo creo que esa confianza ha generado también en las propias administraciones muchas veces la sensación de que se le podía asesorar a mejorar servicios a buscar maneras nuevas de trabajar y yo creo que eso ha sido importante después la distribución de la riqueza generada como os digo nosotros todo lo que pueda generar como excedente nuestra organización se queda dentro no se reparte sino que se dedica pues a mejorar nuestras condiciones nuestra formación etcétera por lo tanto yo creo que en ese aspecto también la riqueza se concentra y se distribuye porque la propiedad al final de la de la organización es colectiva después tenemos una capacidad de superación en tiempos adversos pero no porque seamos mejores sino porque tenemos más capacidad de sufrir en el momento que una persona tiene que decidir entre la retribución al accionista yo creo que esto sí que es importante y si el accionista a mí le pide un 5% anual eso es lo que va primero eso es lo que va primero porque así lo marca el derecho mercantil y normalmente que pone el dinero decide nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer es que la empresa y los puestos de trabajo subsistan por lo tanto si había un momento en que había que cobrar los últimos hemos cobrado los últimos si había momentos en los cuales ha habido que renunciar a una paga extraordinaria porque no había capacidad pues se ha hecho ¿por qué? porque el objetivo era al largo plazo saber que tú lo que estabas haciendo era defender tu puesto de trabajo ha sido duro porque además nuestros salarios no son elevados nosotros mucha gente no llega ni siquiera a los 1000 euros puedo dar un dato nuestra organización creo que de las 420 personas somos 70 personas los que cobramos más de 1000 euros netos al mes nuestros convenios colectivos son muy bajos yo creo que son frutos también de la feminización del sector que suele provocar o la reducción de los salarios porque históricamente así o sí parten de una base muy baja pero la gente ha sabido que su independencia y su día a día dependía de ese salario por lo tanto si había que renunciar pues se ha hecho y además de buen grado y bueno permite una mejora del entorno porque intentamos crear y construir dentro de nuestro entorno todo lo que hay pero cuesta mucho trabajo o sea esta empresa creo que vive todavía en algún aspecto del esfuerzo que hicieron las socias fundadoras os lo puedo decir así fue un esfuerzo titánico algunas me echan en cara yo conozco hijas de socias fundadoras que me echan en cara que la han llegado a tener durante un tiempo hasta tirria la empresa porque significaba que sus madres no podían estar con ella y eso si iba a base de echar horas os lo digo aquí aunque quede mal incluso en su momento hasta cotizar menos ello en un esfuerzo de sacar de lo que correspondía cosa que no está bien yo creo que estaba en un contexto absolutamente distinto pero de todo ese esfuerzo que se hizo en su momento hoy creo que todavía hay algún rendimiento entonces que nadie se piense que emprender socialmente es fácil o sea yo creo que hay que quitarnos y esto cuesta mucho trabajo mucho esfuerzo tengamos una cultura del esfuerzo y del valor que tiene el hacer las cosas bien debilidades que tenemos con eso termino Gustavo porque te estoy viendo que ella me va mirando de reojo capitalización poca claro si le pidiéramos a la gente 40.000 euros por entre la cooperativa seguramente tenemos más capital pero habríamos cerrado el acceso a mucha gente a participar en el proyecto y ese no es el objetivo por lo tanto pedimos menos para entrar pero eso nos condiciona la financiación por tanto va siempre lastrada sobre todo si como trabajo yo había una cosa que ha comentado antes Virginia no era Lora cuando hablaba de Cataluña cuando yo escuché en Cataluña decir que este mes no íbamos a pagar la residencia yo no entendía lo que estaban diciendo digo como que este mes o sea pero cuánto lleváis dice no este mes o sea nosotros hemos estado 14 meses sin cobrar por ejemplo en Castilla-La Mancha que tenemos un cliente 14 meses no uno 14 no digo que o sea que me da mucha envidia pero que es que en Cataluña fue noticia que un mes no se pagara nosotros llevamos aquí en Comunidad Valenciana también bastante tiempo sin cobrar no sé si desde abril por ejemplo la consellería un año hay gente que lleva sin cobrar entonces claro si no tienes capitalización el milagro es el haber el haber soportado esto y después la aportación de garantías pues cuesta mucho trabajo los elementos de la ley cooperativa tampoco nos permite conseguir mucha financiación externa tendría que ser a través de asociados la aportación de garantías personales es complicada si somos 80 socios que hacemos avalamos los 80 un préstamo si hay que pedirlo es un poco complicado y después la subrogación del personal que en un elemento funciona como una garantía del puesto de trabajo nosotros cuando subrogamos cuando contratamos un centro nuevo perdón un centro que está funcionando tenemos que subrogar al personal porque se le da continuidad eso me parece muy bien a nivel laboral pero por ejemplo genera un cierto desapego de la cooperativa porque la cooperativa hoy está pero mañana puede ser otra empresa entonces ¿qué motivación tengo yo a hacerme socio si realmente hoy es una empresa y mañana puede ser otra? entonces esa subrogación del personal no vincula vincula al puesto pero no vincula a la organización y después la comunicación yo creo que las cooperativas gestionamos bastante mal nuestra comunicación porque si no en un momento como el que hay hoy o yo me equivoco en el análisis social que hago de lo que se reclama de las empresas que repartan sus dividendos que lo hagan de una gestión democrática que sean transparentes que aporten por proyectos sociales que cuiden su entorno porque no hay más cooperativas o bien porque nosotros lo hacemos muy mal que puede ser que comuniquemos mal o bien porque realmente esos no son los valores que hay en la sociedad a pesar de que los escuchamos mucho que no lo tengo todavía muy claro así que eso es un poco el planteamiento que yo voy a hacer con lo de Ser Cobalt animaros siempre se puede hacer algo más siempre se puede hacer algo más y siempre cuesta mucho trabajo pero yo creo que merece la pena Muchas gracias José María sé que ha sido un esfuerzo titánico tenerme aquí un cáncer vigilando el cumplimiento de tiempo José Vicente por favor vamos a la siguiente podremos cumplir el plazo previsto vamos ahí con el tiempo justo y la siguiente experiencia la vamos a hacer a cargo de José Vicente Giner pero está también y Manuel Gorriarán el director de planta que está sentado también entre el público por si hay alguna pregunta que le corresponde adelante José Vicente no te quito más tiempo Muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos como es obligación en primer lugar agradecer a los organizadores de las jornadas la delicadeza la deferencia que han tenido al invitarnos y en segundo lugar también pues de todo corazón espero que nos hayan equivocado y que lo que yo les vaya a contar pues les sea de alguna utilidad esta tarde bien tanto mi compañero y Manuel que está sentado ahí como yo mismo estamos aquí hablando en nombre de la empresa la cooperativa Copela Mediterránea cooperativa que pertenece a un grupo de cooperativas y de empresas sin el mismo de lucro que a lo largo de los próximos minutos espero no pasarme para nada del tiempo gracias espero espero que ser capaz de transmitirles que es lo que hacemos porque lo hacemos ya que nos dedicamos bien la primera cuestión que quisiéramos plantear o que nos planteamos en su momento el grupo Copela de sus orígenes pues tendrá aproximadamente unos 20 años de existencia aunque aquí en la comunidad valenciana pues apenas unos 12 meses aproximadamente decía que una de las preguntas que en su día se plantearon y que son comunes a mucho lo que he oído esta tarde esta tarde por aquí es el hecho de decir bueno si es posible otro tipo de economía si es posible otro tipo de sociedad si es posible aunar el esfuerzo que supone la generación o el objetivo social con el esfuerzo que supone el crear una empresa que no pierda sus valores digamos estándar de eficiencia de sostenibilidad de rentabilidad bueno pues en Copela en su momento se pensó que sí que vale la pena apostar por esto y por lo tanto Copela la primera idea insisto nada original porque ya lo he oído esta tarde varias veces pero también es la nuestra en Copela se tiene muy claro desde el principio que lo que pretendemos es aplicar las prácticas propias de los negocios para conseguir el objetivo que buscamos que es la generación de empleo y de empleo de inserción bien una pregunta que me podría plantear cualquiera de ustedes o como yo mismo haría si estuviera sentado y posiblemente sería de caramba con lo complicado que es hoy en día y más con la crisis que tenemos que una empresa sea rentable y que lo sea en el medio y en largo plazo porque os complicáis la vida con este tipo de objetivo social bueno esto se explica claramente por cuál es nuestro origen el grupo de Copela pues como he dicho hace un segundo es un grupo de empresas cooperativas que está que en su origen fue inspirado por Caritas su nacimiento fue comprado por Caritas por lo tanto el grupo Copela somos una herramienta de las Caritas de Ocesanas algunas Caritas de Ocesanas españolas en lo que es todo su objetivo primordial de conseguir que las personas que están sujetas o en riesgo de exclusión social pues puedan tener una segunda oportunidad por lo tanto digamos que se explica esta complicación que nos buscamos en el hecho de que nuestro propio ADN está fundacional está este objetivo este objetivo fundamental bueno pues por actualizar un poquitín hacia donde hacia donde vamos para conseguir este objetivo que acabo de mencionarles básicamente nos estamos centrando en el grupo Red Social Copela nos estamos centrando o estamos apoyándonos en dos ejes en dos pilares en primer lugar también lo hemos comentado es decir el objetivo fundamental es conseguir que las personas que están en riesgo de exclusión tengan una segunda oportunidad pero para ello nosotros lo que pretendemos es que dentro del entramado societario que ahora comentaremos sean las personas protagonistas estén en el centro del proyecto sean protagonistas de su propia de su propia vivencia mientras están sometidas a este proceso con nosotros y el segundo pilar que les comentaba es el hecho de que hemos focalizado porque entendíamos que era el lugar más oportuno hemos focalizado la actividad del grupo en temas que están relacionados con la sostenibilidad con el medio ambiente con la economía solidaria etcétera etcétera como modelo para cumplir estos objetivos que les comentaba como modelo hemos elegido el modelo cooperativo hace un momentito no me voy a extenderme mucho en alas al tiempo porque he hecho una explicación brillante mi antecesor pero básicamente el modelo cooperativo por su propia estructura societaria es el que nos aplica el que nos ayuda a conseguir estos objetivos que pretendemos de que las personas estén en el centro en el centro del proyecto que se sientan partícipes que se sientan protagonistas de su propio proceso vital vamos a atrecer un poquitín y la pregunta que queremos hacer aquí es bueno vamos a dar ya unas cuantas magnitudes para que tengan ustedes una idea de quiénes somos y dónde estamos principio el grupo social coopera o red social coopera perdón está formada por 21 compañías con la distribución gráfica que ven ustedes aquí básicamente en norte de España y comunidad valenciana sería Valencia Castellón y Teruel todavía no en Alicante pero todo llegará tenemos adicionalmente dos proyectos en Chile y en Rumanía que luego os contaré un poquitín más en detalle pero que prácticamente dicho sea la frase telegrama pretendemos lo mismo que estamos haciendo aquí exportarlo como objetivo a estos dos países poco más de números para que vayan teniendo ustedes una idea de la magnitud de lo que estamos hablando en el grupo estamos ahora mismo hablando de 433 personas trabajando 55% de ellas son empleos de inserción o bien porque son empleos que están 35% aproximadamente que están en un proceso activo en estos momentos como un 25% aproximadamente son personas que después de haber acabado su proceso de su currículo de inserción han tomado han conseguido un puesto de trabajo en alguna de nuestras empresas fruto de las expansiones que hemos venido realizando bien ¿a qué tipo de actividades se centra el grupo social empresarial? antes he dado un flash diciendo que temas relacionados con medio ambiente con economía sostenible etcétera bueno en concreto son estos cinco las áreas en las que focalizamos la actividad de las empresas del grupo de la red social copera hablamos de servicios ambientales consumo sostenible cuidado de las personas incluso social laboral y reutilización y reciclaje voy a detenerme un poquitín más extensamente pero poco en reutilización y reciclaje y en consumo sostenible por dos razones fundamentales en primer lugar porque ahí tenemos el 51% del empleo que se ha generado en todo el grupo y en segundo lugar porque en la comunidad valenciana como digo desde hace unos 12-14 meses que se arrancó el proyecto es en las líneas de trabajo en las que estamos empezando vamos primero con lo que sería la recuperación de residuos estamos hablando prácticamente en exclusiva de lo que sería el tema textil como todo este proceso de reutilización y reciclaje textil empieza como no puede ser de otra manera por la generosidad de aquellas personas que se desprenden de la ropa que no necesitan y la depositan en los contenedores de caritas o en nuestras parroquias ojo aprovecho contenedores rojos de caritas que hay de otras compañías que no tienen nada que ver con nosotros bien a partir de aquí se genera un proceso complejo que digamos que tiene estas características un proceso que incluye la propia recogida de los contenedores a través de unos camiones y unas rutas el tratamiento en la clasificación de toda la ropa que recogemos en dos plantas una de ellas está en Munguía y la otra en la que acabamos de empezar su actividad hace un par de meses aquí en Valencia en el sector de Cernibarrocha y por último decía una salida de la ropa clasificada por diversos caminos que luego comentaré decía yo en esta transparencia quería transmitirles a ustedes tres ideas en primer lugar como en un que a partir de la ropa que recogemos se genera un proceso complejo primero que genera trabajo de inserción en todos sus procesos en la recogida en las plantas en la salida luego a través de tiendas o en los convenios que tenemos en extranjero en Rumania y en Chile segundo lugar que es 100% ecológico somos capaces de clasificar el 100% de la ropa y no dejamos residuos o mejor dicho no dejamos residuos quiere decir que hay una parte muy pequeña que acabamos quemando en unas empresas que generan electricidad en unas empresas que están utilizadas para ello pero no del 100% de la ropa que cogemos utilizamos por diversas fuentes o 100% de la misma y en tercer lugar que es un proceso donde se aplica innovación tema que también he escuchado esta tarde y que penso que es muy importante parece una tontería para gente que no esté digamos cercana a este mundo pero no lo es no es ninguna tontería diseñar un contenedor para ropa y que no lo roben en ese sentido los contenedores por ejemplo los que utilizamos son patentes son patentes propias exactamente igual que las camionetas camiones que van recogiendo la ropa también hemos diseñado y patentado un sistema muy eficiente de recogida de ropa así como el software necesario para hacer el segmento de las rutas las dos plantas de reciclaje que tenemos perdón de clasificación que tenemos trabajan con tecnología propia tecnología muy avanzada en la de Bilbao la de Muguía la de Riva Roja todavía no pero en mayo o junio si todo va bien estará implementado y por último con las tiendas que no me estoy extiendo ahora porque luego voy a hablar de ellas un poquito más despacio bien decía hace un momentito la la clasificación la distribución del 100% de toda la ropa que recogemos esta transparencia la quiero utilizarla para dos cosas un poco para hacer hincapié en lo que acabo de comentar del proceso es innovador la tecnología que utilizamos en la planta de Muguía por ejemplo como decía hace un momento el desarrollo propio es tecnología que funciona las operarias clasifican los operarios clasifican la ropa por voz y a partir de ahí se desencadena todo el proceso de clasificación de ropa realmente curioso yo estoy por allí y no me lo creía cuando lo vi realmente impresionante impresiona verlo por voz clasificación por voz de la ropa y lo más importante desarrollo y tecnología propio estamos hablando también un poco esto cuatro cifras para que tengan una idea del tamaño que estamos hablando estamos hablando de que estamos trabajando en estos momentos cerca de 10.000 toneladas de ropa al año 26 millones de prendas son clasificados esperamos con la apertura del planta de Riva Rocha que en los próximos tres años esto se va a incrementar y como ven aquí en el cuadrito de la derecha somos capaces de como decía antes de distribuir o de mejor dicho de utilizar reutilizar en distintos usos el 100% de la ropa clasificada uno de los destinos muy importantes para nosotros son los proyectos que tenemos internacionales en este caso en Chile y en Rumanía son digamos que intentamos aplicar lo que aquí supone allí no hay normativa no hay legislación como la que tenemos en España en las cintas comunidades autónomas sobre el tema de inserción social lo que intentamos es exportar hacia allí el modelo y el objetivo social que aquí pretendemos y también allí tenemos un par de compañías una en cada en cada país donde a través pues en un caso de un almacén a través de tiendas intentamos generar empleo para aquellas personas que allá en aquella sociedad más lo necesitan y más desfavorecidas están tenemos por delante el reto de hacer lo mismo en África en los próximos años pasando a segunda de la actividad que les comentaba que era la del consumo sostenible básicamente estamos hablando de las tiendas en las cuales vendemos ropa de segunda mano de la ropa que antes les decía que la clasificamos 100% un 10% de ella es susceptible por su estado de ser puesto otra vez a la venta entendemos adicionalmente que el tema de las tiendas es una oportunidad es un camino muy provechoso muy generador de empleo de inserción y por lo tanto lo aprovechamos en estos momentos tenemos 28 tiendas en 8 provincias de ellas tenemos 10 en la comunidad en la comunidad valenciana entre Valencia y Castellón estamos pensando en estos momentos tenemos un plan de trabajo por delante de tres años en los que vamos a abrir más pero estamos hablando de 39.000 miembros estamos hablando de generar o de si me permite usted la expresión coloquial de un modelo de tiendas entre comillas de verdad se me explican de verdad tiendas de verdad como la que cualquiera de ustedes puede tener en la cabeza pensando en tiendas de ropa de primera mano quiere decir que generamos una marca generamos un diseño de interior de la tienda hacemos una gestión de las tiendas profesional exactamente igual como podría ser cualquiera de las que ustedes tienen la cabeza de primera mano y otro punto que no quería dejar de pasar es que con las tiendas conseguimos un objetivo también importante para nosotros no sé si utiliza la palabra correcta pero sería un poco como ayudar a la dignificación del proceso de aquellas personas que por estar en estado de mucha necesidad necesitan de ropa temas que hasta ahora habían sido tradicionalmente atendidos y en gran medida aún sigue siendo así pero estamos en proceso de cambio están siendo atendidos en sus parroquias donde les dan lo que tienen lo que pueden y de lo que disponen ese proceso le estamos dando la vuelta con las tiendas una persona una familia que necesita ropa se presenta en una de nuestras tiendas como cualquier otro de los que está comprando y sencillamente con una nota o un certificado de que es una persona que necesita vestir una familia y elige de las estanterías lo que necesita se la aprueba se la pone lo que le gusta lo que le gusta y entendemos que es un momento muy difícil para muchas personas y que de esta manera se significa también de una manera muy importante bueno he hablado que teníamos cinco áreas les he comentado las dos más importantes decía por utilización o por generación de empleo y por qué es lo que estamos haciendo en este momento la Comunidad Valenciana pero hay otras tres a las que te estamos dedicando pues tampoco es desdeñable el 49% del empleo que generamos está en estas tres actividades algunas de ellas son o tenemos mucha esperanza de futuro de conseguir hay nichos de generación de empleo de inserción son temas como los que pueden trasfender pues temas que tienen que ver con jardinería y tema de forestal tema de gestión de puntos limpios sobre todo en el norte de España diseño de contenedores reciclaje de reutilización de de el otro domésticos y una cosa curiosa como es por ejemplo el Valenvisi que aquí todos conocemos pues también tenemos un proyecto un desarrollo y en el norte de España en algunas localidades no muy pequeñas pues el servicio este de bicicletas está servido por nosotros con tecnología y software propio bien y hasta aquí todo lo que yo les quería contar solamente con esta transparencia un poco por cerrar y asegurarme de que el mensaje que quería transmitir pues he sido capaz de hacerlo decía que nosotros desde el grupo Coopera somos una herramienta de Caritas por lo tanto estamos focalizados en conseguir la generación de empleo para aquellas personas que más lo necesitan para que tengan una segunda oportunidad pero aunamos este objetivo fundamental y fundacional lo aunamos con una necesidad de gestionar las empresas vuelvo a decir de una manera eficiente innovadora que nos asegure que son sostenibles en el medio y en largo plazo porque es la única manera la condición sin ecuano para poder cumplir con el objetivo que tenemos número uno de generación de empleo y nada más muchas gracias pues muchas gracias una magnífica exposición y una magnífica labor sin duda pasamos ya al último de las experiencias del grupo Teb su director responsable de expansión Albert Forcadés tiene la ocasión de cerrar esta mesa contando su experiencia que creo que también nos va a resultar de interés adelante Albert muy bien primero gracias por continuar aquí muchas gracias a la universidad no solamente por esta jornada sino porque pienso y oía antes el interés a enseñar a los alumnos y creo que si esta sociedad aprendiera para saberse desprender de lo que sabe seguramente iría mucho mejor y es muy importante el trabajo que vosotros hacéis os voy a explicar primero una historia pero primero os he de confesar os he de confesar después de haber oído toda la gente que ha participado que como decía un poeta valenciano Auxias Mar yo sento un mes que no sé ¿vale? sento un mes que no sé por lo tanto creo que también es importante que en el mundo de la economía social y en cualquier parte de la economía y de la vida hace falta sentir primero para aprender para saberse desprender y poder desarrollar los proyectos El director general el Francesc Martínez de Foz cuando lo conocí me explicó una historia personal y familiar que era la que os explicaré primero La Yossi es nuestra presidenta el lunes justamente se jubila tiene 91 años el lunes precisamente deja la presidencia de la cooperativa y tuvo un hijo en el 1951 que era Aljuan cuando lo tuvo los médicos le dijeron que le tenían que dar dos noticias una mala y una buena la mala es que la criatura había nacido con deficientes psíquicas por lo tanto no se podría valer por sí solo no podría trabajar y siempre tendría que depender de sus padres y de su madre y la buena es que no viviría muchos años bien Aljuan se va a jubilar perdóname pero es que vale Aljuan se va a jubilar ahora se va a jubilar ahora siempre ha estado trabajando con nosotros se vale por sí solo perfectamente y dice que tiene una novia de 22 años ella no lo sabe pero él lo dice así nació el TEP en 1959 se crea la primera asociación de padres se agrupan personas que tenían los mismos problemas se legaliza en 1964 con 1200 familias asociadas y en el 65 se inaugura el primer taller y en el 68 el centro taller escola a la barceloneta en 1969 se hace una asamblea constituyente de lo que después sería la cooperativa pensar que esto era pleno franquismo y las cooperativas no estaban muy bien vistas 49 años de historia 46 del TEP y 40 de cooperativismo en 1974 se hace el registro de la cooperativa en el 84 abrimos el primer centro especial de trabajo en el 1990 comenzamos a diversificar nuestro trabajo para poder mantener toda la estructura en el 2001 creamos el grupo cooperativo TET que veréis después quien lo integra y en el 2008 la crisis que todos padecimos nos impide celebrar los 40 años hemos en estos 40 años hemos padecido debilidades amenazas fortalezas y oportunidades no las leeré todas pero creo que es importante para aquellos que quieran emprender en el sector las tengan en cuenta y las tengan en cuenta para poderlas seguramente liberalizar de sus problemas cotidianos sabiendo que sí que hay oportunidades y que también el mundo de la cooperativa y de la economía social tiene fortalezas pero antes también lo comentábamos de la importancia de la profesionalidad de profesionalidad todos los sectores cuando hagamos una cosa hemos de pensar que las personas que han de estar detrás han de saber y han de saber lo que han de hacer para que eso dé unos resultados y poder continuar con los proyectos poca orientación al cambio las cooperativas es una tendencia general muchas cooperativas grandes y las que llevan muchos años tienen cierta monogamia no se incorpora gente con conocimientos digamos más modernos o elaborados y basados en la experiencia no es el caso de todas evidentemente pero sí que es una tendencia general dependencia de la financiación gran concentración de la dependencia también de las propias subvenciones y después también cuando nos hacemos grandes la propia obligación que antes comentabas de que tenemos que crecer para poder mantener la propia estructura amenazas es evidente la globalización la desindustrialización que nos hace perder capacidad de empleabilidad el hecho de muchos de los trabajos que hacemos que no son como el que también lo hacemos nosotros pero no son iguales sí que hay cierta tendencia a llevárselo a otros países la manipulación de elementos que nuestras personas nuestros equipos puedan desarrollar competencias de nuevos colectivos operadores extrema competencia de regularización progresivo deterioro del modelo de trabajo protegido etcétera 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 también hay unas fortalezas que son la propia solidez y la solvencia empresarial lo que representan las cooperativas si están bien hechas o las empresas de economía social la entidad que se puede convertir en un referente o un proyecto acreditado el propio liderazgo dentro y fuera de la cooperativa y el que ejercemos en general hacia la administración y la organización como valores cooperativos que podamos tener o de sentido o en el sentido de valor añadido las oportunidades para nosotros han representado ser o pertenecer a un sector bastante organizado visible e incisivo en las leyes en los cambios sociales que se han de hacer a nivel político no es suficiente evidentemente pero sí que es verdad que cada vez más agrupados y cada vez con una vez podemos ir con una voz mucho más alta y reclamar lo que son los derechos de las personas la capacidad de prescripción y de alianzas yo creo que somos uno de los sectores que trabajan mucho mejor las alianzas que apuesta más por las alianzas por no competir que también se compite pero por no competir tanto sino colaborar compitiendo que es muy importante y lo que representa la propia discapacidad que nosotros lo consideramos una oportunidad que es esta discapacidad que es democracia y es solidaridad Iniciativa Valores ante la crisis en el 2014 lo que hicimos es crear seis o siete cooperativas nos vimos obligados por diferenciarlas en los diferentes sectores doce entidades participadas hoy en día somos ochocientas personas de estas ochocientas setecientas son personas con discapacidad de diferentes tipos tenemos estas otras este set industrial que es el taller de la Escola Barcelona que está orientado más al sector de las actividades con valores añadidos somos productores uno de los principales fabricantes de pinturas infantiles de Europa que trabajamos para terceras marcas Pelican Abacus Lider Slecker todas esas pinturas las hacemos nosotros producimos productos de elimina olores de elimina mosquitos producimos y fabricamos sales aromatizadas que exportamos básicamente a Alemania y que ahora comenzamos a comercializarlas aquí o sea todo un proceso que nos permite mantener la estructura de nuestras naves tenemos cuatro fábricas en Barcelona unos veinte mil metros cuadrados y una nave en el Monseñ que ahora os explicaré para qué sirve tenemos como casi todos soluciones para la jardinería y tenemos un servicio de porta a porta que incluye dentro de la cooperativa de Step Solutions una nueva idea que es unas tiendas que ahora os explicaré con más detalle y lo veréis más gráficamente cal reinvertarse iniciativa valores y soluciones ese es nuestro mensaje claro y conciso de cada día por lo tanto trabajamos en las alianzas en la intercooperación la captación de talentos que es muy importante la formación la participación el trabajo en red trabajamos con charge ambiental mantenimiento de mobiliarios urbanos incorpora que son otras empresas también como os decía antes teníamos una de las cooperativas que se encarga del tema de limpiezas pero también hemos desarrollado un proyecto que es el de recuperar lo que era antes la portería es la consejería es el acompañamiento a personas mayores alguien que no pueda desplazarse a la farmacia buscar una receta nosotros podemos ir llevársela alguien que quiera dejar algo en uno de nuestros locales lo puede venir a recoger es un poco lo que decimos de consigna y conserjería después lo explicaremos un poco más con detalle hemos creado una línea nueva de la que soy el director y creador por eso me incorporé también al TEP que está basada en la mayor concentración de productos cooperativos en un mismo establecimiento o de economía social de Europa no hay una experiencia parecida alrededor de unos 90 90 cooperativas y unas 20 empresas de economía social forman parte del proyecto y desde estas tiendas lo que hacemos es comercializar sus productos eso lo que lo que proporciona es una capacidad de comercialización de muchas empresas que no tenía distribución a ciudades grandes como la de Barcelona de encontrar un lugar donde poder vender sus productos que son básicamente de economía social o de SET o de centros especiales de trabajo todos repartidos en la ciudad de Barcelona de momento tenemos tres porque es lo que nos planteamos tenemos la intención de poder abrir aproximadamente unos 60 en la ciudad de Barcelona eso nos convertiría en el primer operador europeo de comercialización de productos de estas características en trama urbana es un proyecto es un proyecto muy grande y muy bonito teniendo en cuenta que quien gestiona esas tiendas son personas con discapacidad física y psíquica dentro de esas tiendas y aprovechando que tenemos una serie de locales lo que ofrecemos es un servicio de porta a porta o sea que es lo que decimos la última milla esas empresas que están distribuidas por todo el territorio y quieren distribuir su mercancía y que hasta ahora la llevaban con camiones y la repartían con más camiones dentro de la ciudad de Barcelona nosotros le ofrecemos la oportunidad y la posibilidad de que nos lo dejen en uno de nuestros puntos y nuestro personal lo distribuye con carretilla lo podremos hacer en toda la ciudad de Barcelona cuando tengamos alrededor de unas 30 tiendas quiere decir que cubriríamos lo que es la primera corona que se entiende que son 600 metros que es lo que puede una persona desplazarse con carretilla y eso lo harían nuestras personas con discapacidad que forman parte de cada uno de esos establecimientos que estarán repartidos por todo el territorio esto es un poco la distribución que tenemos ahora mismo en la ciudad de Barcelona con las fábricas las tres tiendas y una serie de puntos y mercados que estamos gestionando nosotros mismos cuidamos las personas esto es el Iván y la María construimos barrios porque nosotros creemos que la trama urbana es fundamental la involucración en la sociedad el compromiso social con nuestras ciudades con nuestros barrios y con las entidades nos proporciona futuro y nos proporciona conocimiento y la oportunidad de poder generar empleo repartimos por toda la ciudad no nada más nuestros productos en los establecimientos sino también los de los cualquier comerciante asociación de comerciantes mercados etcétera etcétera servimos al comercio en general estamos gestionando la limpieza el control y el reparto de diferentes mercados de Barcelona amamos la tierra porque buscamos en ella todos los mejores productos que seleccionamos uno a uno en casa de cada uno de los proveedores para saber si lo que están haciendo está bien hecho y si cumplen una serie de criterios medioambientales de compromiso social y lo controlamos uno a uno por lo tanto sabemos que es lo que tenemos en nuestros establecimientos que no son productos convencionales pero tampoco son ecológicos nada más ni de comercio justo ni gourmet son convencionales totalmente pero no son marcas generalmente conocidas los tenemos ahí gracias a esa selección que realizamos en los establecimientos y en casa del cliente cuidamos y construimos cuidamos y construimos servimos amamos a las personas el barrio el comercio y el país pensamos que es muy importante y tenemos muy claro que la economía social hace un país más cohesionado rico competitivo sostenible solidario y de calidad y eso es nuestro principio básico a partir de aquí vuelvo a deciros sentimos más que sabemos pero hace 40 años que existimos somos 800 personas 700 con discapacidad y os puedo asegurar que la mayoría son muy muy felices muchas gracias muchas gracias yo de verdad que también creo que somos un poco más felices después de haber escuchado las tres exposiciones que faltaban en la sesión de la tarde de hoy tenemos a los dos representantes institucionales que van a hacer el cierre pero tenemos por delante todavía unos minutos para responder a las preguntas de este público que si no es feliz un viernes por la tarde ya me dirás que hace aquí a las 7 todavía a ver alguna alguna cuestión alguna Virginia me sorprende seguro que hay una explicación de fondo en el caso de José María yo trabajo en Novelda un pueblo que está hundido porque dependía del mármol que dependía de la construcción entonces actualmente está totalmente hundido en la miseria y habiendo pueblos así en la comunidad valenciana que yo solo hubo que pensar en rescatarlos a través de la economía social y cambiar los paradigmas y muchas cosas por eso también me he metido ahora en política y también es emprendimiento social yo lo vivo como emprendimiento social también la política entonces pensando en este pueblo pensando en Sercobal y la iniciativa que has explicado ¿por qué os vais a Galicia? habiendo realidades cercanas rescatables y casi que ya te llamaré quiero decir digo Galicia ¿por qué? ¿y cómo? porque si es una iniciativa que entiendo que es muy local como tú bien has explicado ese salto a Galicia como que me falta ahí información tiene una respuesta muy clara una de las cosas que se ha planteado aquí es la sostenibilidad de los está apretado sí está en rojo creo nosotros nos fuimos a Galicia porque aquí no podíamos seguir trabajando o sea yo no podía dedicar más recursos aquí ni en Castilla-La Mancha que era la zona donde más presencia hemos tenido porque me iba detrás nosotros uno de los factores de éxito de nuestra organización creo que es que conseguimos diversificar dentro del cliente público trabajando nosotros trabajamos con unos 10 ayuntamientos entonces los ayuntamientos que yo creo que se han comportado a pesar de las dificultades bastante mejor que la Generalitat Valenciana en el contexto general de hecho nosotros o sea el peor cliente que tenemos en cuestión de pago es la Generalitat Valenciana el resto de ayuntamientos había que estaban mal y había que estaban mejor pero han mantenido una cierta compostura cuando yo necesito valorar dónde podemos ir para intentar seguir creciendo porque aquí ya no podíamos seguir creciendo yo no podía presentar a un concurso una residencia porque no era capaz de aguantarlo no podía presentar a muchos municipios porque no tenían capacidad de pagarme entonces tuve que buscar alternativas y esa alternativa fue un estudio en que la oportunidad el conocer a una persona en concreto y ver el contexto en el que nos estábamos moviendo os puedo decir que llevamos año y medio trabajando en Galicia y no hemos tenido que adelantar ni una factura aquí la Generalitat no debe desde abril no allí hemos verás allí crecimos mucho con el tema limpieza pero hemos trabajado por ejemplo mucho con la administración central con lo que es seguridad social o lo que podemos haber trabajado aquí pero hemos empezado por allí con la asunta tenemos alguna cosa no en servicios sociales pero sí en limpieza pero es que no hay color o sea no hay color y no estoy hablando de política estoy hablando de cuestiones de pago o sea es que pagan muy rápido o sea la media de pago allí la tenemos en 56 días creo claro nosotros tenemos que crecer invertir en un sitio en que tuviera un cierto retorno porque puedes ir a un mercado que está a la baja pero necesitas que por lo menos la gente te entonces surgió la oportunidad con una persona que conocimos que era de confianza y encima el entorno donde estaba pues porque fíjate por ejemplo me llamó mucho la atención que llegamos a Orense nosotros tenemos la oficina en Orense yo no sabía todos los casos de corrupción por ejemplo que se dan en Orense o sea no fue un tema de limpieza política porque sabéis que allí tanto el ayuntamiento que está en manos del PSOE como la diputación que está en manos de iba a decir en manos del PP pero diría en manos de Baltar y de su familia pues porque esto es así no lo estoy inventando o sea la diputación ha sido heredada hay unos casos de corrupción muy elevados o sea que no fue un tema huyendo de cuestiones de este tipo sino fue un tema de buscar dónde se nos pagaba nosotros debíamos hacer una selección de los clientes con los que podíamos trabajar y os digo una cosa se me ha olvidado antes nosotros hemos soportado esta crisis en base a la confianza y por ejemplo la confianza financiera ha sido muy importante se me ha olvidado decir antes que nosotros trabajamos con tres entidades financieras que han funcionado bastante bien yo creo Ibercaja por ejemplo ha sido un ejemplo porque creo que es la única caja de ahorro que queda ya con alguna pequeña me imagino fruto de una buena gestión pero nosotros hemos trabajado mucho con el proyecto FIARE del que somos también socios partícipe yo personalmente incluso también soy socio de FIARE hemos trabajado con Triodos que dentro del contexto que hay me parece que aportaba algunas cosas novedosas aunque me gusta más el proyecto FIARE también lo digo me parece que es una cooperativa el Triodos es otro tipo de entidad hemos trabajado mucho con Caixa Popular que es una cooperativa de crédito pequeñita aquí valenciana que tiene 60 oficinas así que me parece que también ha apostado por un modelo de crecimiento razonable pero es verdad que también hemos contado con el apoyo de entidades como Banco Inter o Banco Sabadell pero la confianza que nos han aportado si no hubiese sido o sea Banco Inter y Sabadell es verdad que nos han apoyado siempre siempre si no hubiese sido por el apoyo de FIARE de Triodos o de Caixa Popular seguramente no estaríamos aquí no le quito mérito a los dos primero lo quiero añadir también pero es verdad que en ese proceso la confianza y la cooperación cooperativa que se planteaba antes para nosotros ha sido fundamental para seguir adelante José Luis María José podéis pasar a proceder al clauso oye muchas gracias José Vicente y a ver si nos vemos pronto y a ver si nos vemos pronto y a ver si nos vemos pronto